La antena de Vélez Málaga, pueblo de Málaga, a la que los vecinos achacan 40 casos de cáncer en una urbanización. Entonces, aquí lo que vemos es que realmente hay denuncias en la prensa de conglomerados, a veces terroríficos, de casos de cáncer. Terroríficos, digo, por la cantidad. Y donde se den es en un pueblo pequeño. La estadística de la medicina es básica. Claro, entonces ves esto, ves que la gente lo denuncia o llaman a la prensa y nosotros tenemos recopilados como 200 y algo. Y los que habrá sin denunciar. Entonces, lo curioso es que en algunos casos, por la presión de los vecinos o por el miedo, por lo que sea, las antenas se retiran. Pero yo, a mí me gustaría saber, ¿y eso queda ahí? Si me permites, hubo un caso aquí, un clúster que me llamaron a mí, para que fuera allí a un pueblecito que se llama Moraña, que está en Pontevedra, Santa Lucía de Moraña. Y fui allí con un plano catastral y hemos colocado las antenas en el plano y tal. Y había también un transformador, sabes, que el cable y tal. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención la ubicación de la gente que estaba mala, ¿no? De este caso de tal. Y bueno, allí los vecinos dijeron que se puede hacer, vamos a pedir a la Junta de Galicia un estudio epidemiológico. Está colgado en mi blog la petición de ese estudio. Y bueno, han respondido, han respondido desde la Junta de Galicia. Luego se les pidió que fuesen un poco más explícitos porque no estábamos muy de acuerdo con lo que contestaban. Y nos han llamado a una reunión. Hemos estado en el Sergas, el otro coordinador de la plataforma y yo, con la representante de los afectados y una afectada. Estuvimos dos horas y media hablando. Entonces, yo les pedí de buenas maneras que por favor que hicieran ese estudio, que hicieran un esfuerzo. Esto fue en el año 2003. Y bueno, el estudio no se hizo. El estudio no se hizo y como es estudio se han pedido muchos en España. ¿Y por qué no se hacen los estudios? ¿Llegó a intervenir el valedor do pobo? En el caso, sí, pero fue por la vía, porque esas antenas estaban realmente, no tenían ni una sola licencia. Entonces, el valedor do pobo, entonces el alcalde decía, no, no. Decía el alcalde, es que tenemos los documentos. Pues decía el alcalde, no, no, es que a mí los técnicos me dijeron que no hacía falta licencia. Entonces, el valedor emitió, es un ex magistrado, sabe de leyes. Pues tenemos guardado el documento, evidentemente. Entonces, estas antenas necesitaban una licencia de obra mayor, como bien sabe Paco, y una licencia sujeta al RAMIM, que es el reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, o al revés. Bueno, el RAMIM fue derogado, entonces el RAMIM fue derogado y fue sustituido por una ley, la nueva ley de evaluación ambiental de Galicia. Decreto, 133 de 2008. Entonces, el valedor explica perfectamente, le explica a este alcalde de Moraña perfectamente, que la eliminación del RAMIM, la derogación del RAMIM, no implicaba que no tuviesen que adaptarse, y le explica por qué, dónde está el nexo, o sea, dónde está. Es una cuestión urbanística. Sí, pero resulta que yo voy al ayuntamiento de Ferrol, Pepa, y los técnicos, esto hace 6-7 meses, dicen, es que llamamos a la consellería y nos dicen que no necesitan licencia. Entonces, en unas comunidades sí, en otras no, y digo, pero vamos a ver, vamos a ver, si yo cojo el real decreto, el 1066-2001, y leo allí que pueden producir estas antenas daños al sistema nervioso central, lo pone, lo dice, y dice que hay que separarlas de la gente, y que esto y que lo otro. ¿Cómo es posible? O sea, eso lo pone. Pero ¿cómo es posible que...? Está constatado en el real decreto que eso es nocivo. Sí, claro. Pero ¿cómo es posible esto? Fini está hablando de la licencia de actividad. Yo estoy... Sí. Está hablando de la licencia de actividad. La licencia de obra nueva es indiscutible. Sí, sí. Y yo creo que la licencia de actividad también, es una actividad clasificada. Pero vamos a ver, Pepa, es que tú para poner una peluquería tienes que pedir, claro... Es una actividad susceptible de producir daño y, por lo tanto, estaría sujeta al antiguo reglamento de actividades molestas, peligrosas, insacnocibles... Es curiosísimo. Y está sujeta a este decreto. Entonces yo me he metido en la página de... De la Junta de Galicia. Sí, me he metido y he visto las preguntas de distintos técnicos, de distintos ayuntamientos. De evaluación ambiental. En otros sí, en otros no, en unos sí, en unos no, no sé qué. Bueno, un rollo. Esto es que no se entera. Bueno, a mí no me extraña nada cuando aquí tenemos nada más y nada menos que Reganosa, que ha entrado a funcionar sin la declaración de impacto medioambiental. Entonces, tal y como nos la colocan siempre, pues a mí, señores, esto ya me parece de broma, claro, como otra cosa más. Me parece gravísimo. No, pero es que eso que tú has dicho, mira, es la raíz del problema. Al final, resulta que en este país, cuando no se está seguro de si algo produce daño, no se permite. Cuando el principio de precaución más elemental, lo que debía de hacernos es llevarnos a la conclusión absolutamente... Contra, en otro lado. Si no se sabe, vamos a controlarlo hasta que estemos seguros. Bueno, claro, lo que pasa es que, como en este país, se puede especular con la vida y la salud de la gente, porque se especula instalando plantas donde no se debe. Y cosas, pues esto, pues claro, no pasa nada porque aquí se soporta todo y porque también, y hay que decirlo, a veces hay poco convencimiento de la necesidad de luchar contra este tipo de decisiones. Estamos muy cómodos. Hay que, hay que, a los ayuntamientos hay que convencerlos, y hay que convencerlos primero intentando dialogar y luego obligando. ¿Y cómo se obliga el ayuntamiento? Con resoluciones judiciales. Es así, es así de sencillo. Lo que pasa es que eso, claro, cuesta dinero y también yo comprendo que la gente en ese sentido, o sea, y ya están haciendo una labor tremenda, ¿no? Ya solo la labor divulgativa es bestial. Y de apoyo a la gente y a las comunidades que se decidan accionar contra los consejos. Pero yo creo que contra esto hay que convencer a la gente de que sí se puede luchar. Vivimos en un Estado de Derecho y nos lo tenemos que creer. Y tenemos que reclamar. Bueno, lo primero... Y en ese sentido es indiscutible. Parece mentira que hoy en día aún te sigan discutiendo. Y funcionarios de que no es necesario someterlo a un informe de evaluación de incidencia ambiental, que es como se llama ahora literalmente, y a un procedimiento que es muy similar con las sucesivas comunicaciones. No, tiene que... Las antenas suponen el ejercicio de una actividad, además, de carácter industrial, de su compatibilidad con los lugares donde se instalan, lo hablábamos antes de entrar. Es decir, ¿cómo se deniega la instalación de algún tipo de oficina o comercio en los pisos primeros de los edificios? Porque no es compatible el uso comercial con la residencial. Y se permiten las instalaciones en los tejados de antenas... A mí me llama la atención. Porque residencial y le ponen una industria. Y obviamente incompatible con el uso residencial. Y además, Paco, te diré... Además, Paco, te diré... Aumento de volumen. Bueno, eso ya es otra cosa. Claro. Hay muchos motivos para poder impugnar la ubicación de una antena en un edificio. Muchos motivos. Desde un punto de vista civil y desde un punto de vista urbanístico. Podríamos extenderlos largo y entendido sobre este aspecto. Y yo creo que habría que insistir y luchar en esa dirección. Aun reconociendo, y yo he estado en el otro lado también del posicion, que a veces a los ayuntamientos les cuesta moverse. E incluso muchas veces los políticos tienen la mejor intención, que de verdad lo digo, y que luego realmente, pues bueno, hay posicionamientos teóricos o técnicos de los funcionarios, se supone, especializados en estos temas, con los que te topas y te quedas absolutamente... Bueno, pero yo lo que estoy viendo es que en este momento en España, aunque la legislación está de aquella manera, podríamos decir, lo que es una realidad es que ya tenemos casos constatados, no en España, tenemos estudios en Alemania, estudios en Israel, estudios en Estados Unidos, estudios en Austria, estudios en todas partes, que nos están diciendo que sí que hay una serie de elementos, por lo menos preocupantes y a tener en cuenta. Y entonces hay unas características que yo quería que tú dijeras, o sea, ¿qué síntomas se pueden encontrar? Luego hay gente que es especialmente sensible a este tipo de radiaciones, y a este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué síntomas nos podemos encontrar? Antes de irnos un minuto a la publicidad, para dejarlo así trazado, para que la gente vea, que a lo mejor es muy importante, ¿con qué se encuentra la persona? ¿Qué puede sentir? Aparte de lo tremendo que en Valladolid, que es lo que nos alarma a todos, en un colegio de niños surgen cuatro casos, me contabas tú, cinco casos de leucemia, en cinco niños que están sentados, uno, otro, 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 en la misma fila. Fue el primero. Entonces, eso es, hay más, cuéntanos si hay más. Que tenemos cinco minutitos antes de irnos a la publicidad. Pues hay conglomerados de cáncer desde entre los vecinos, un aumento, una alta incidencia, más alta de lo que sería lo normal, según las estadísticas, y por otro lado hay varios colegios en España con niños con leucemia que tienen características comunes, en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, porque están ahí recopilados en las webs de las asociaciones, tienen en común antenas de telefonía. ¿A qué se debe? Al azar, no se sabe, porque no se ha hecho un estudio. Lo que sí te puedo decir que... Porque los estudios se frena. Por lo menos conozco en España. Es que el estudio se frena, que es importante. No, el estudio no está hecho. Los frenan. O sea, cuando empiezan a dar una serie de datos, de repente los frenan. Hay estudios experimentales, pero que no acaban de dar el paso definitivo. Y eso no se da porque hay intereses económicos detrás. Muy fuertes. A ver, estudios, si no está tiempo, estudios tenemos recopilados en el Bioiniciatives Report, más de 1500 estudios sobre este tipo de ondas, ¿no? De científicos de todo el mundo. Están recopilados ahí. Y a mí me gusta insistir en que este, que a lo mejor es una tontería, pero este informe, Bioiniciative, se presentó en la Royal Society de Londres. De Londres. Si alguien va a la wiki, a la Wikipedia y mira lo que es la Royal Society, verá que ahí no se puede presentar cualquier cosa. Sí. Con eso en la mano, el Parlamento Europeo, viendo este informe, fue cuando el Parlamento Europeo dio el primer paso y en el año 2008 elaboró una resolución sobre este tema, ¿no?, basándose en el Bioiniciative. Recomendando que se aplique el principio de precaución, que se dé información a la gente, que no se ubiquen las antenas en cualquier sitio, que a los niños no se les someta a la tiranía de darle un teléfono móvil, como los venden en ciertas tiendas de juguetes, ¿no? Y no contentos con esto, el Parlamento Europeo volvió a elaborar otro informe en el año 2009, en septiembre del 2009. A ver, que tiene mucha importancia, porque son 500 y algo de diputados que han votado casi todos en mayoría, creo que se han extenido muy pocos, y en estas dos resoluciones, pues, están recopilados un poco lo que son los pasos para poder tener una telefonía móvil, segura, compatible, biocompatible, y más adelante, o sea, el año pasado, el año pasado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también elaboró una resolución, la 1815, y pone ya muy claros los puntos y aconseja a los Estados miembros que se cumpla, que se rebaje la ley a esos mínimos de los que hemos antes hablado, la ley, los niveles de exposición para el público, que de ninguna manera se instale un wifi sobre un niño, que no se permitan en los colegios los teléfonos móviles a niños, ni los wifi, la tengo ahí, la puedo leer después si queréis, los puntos, y que se dé información a la ciudadanía, que se articulen desde los distintos ministerios de sanidad, de cultura, de medioambiente, que se articulen campañas de información a la ciudadanía y a los padres. Y pide también que desaparezcan las campañas estas que hay agresivas de publicidad, ofreciendo a los jóvenes minutos libres, etcétera. Luego piden también que se investigue, que se doten partidas económicas y que se investigue, y que se intente poner en el mercado, pues estos teléfonos inalámbricos que hay en las casas, van por microondas. También, sí, también el inalámbro. Emite muchísimo, entonces piden que se investigue para que la tecnología esta no esté emitiendo. O sea que de momento ya hay alerta y de momento...